¿Qué? Ah, parecía un hongo No podía ser un hongo Capaz que era un pulpo hongo Pulpo hongo Sí, la saqué Ese es el inventario Yo me siento tehuelche Encima no sé, se ve que lo caminamos tanto que cada vez nos enterramos más Rápido de ver un senderito No sé, no sé, se ve que lo caminamos tanto que cada vez nos enterramos más